Y lo confirme el presidente ahora Uno puede decir que es por culpa del Fortnite y del Minecraft Son bien violentas esas cosas Sobre todo el Minecraft, yo por eso lo dejé de jugar A ver, quiero ver dónde van a caer más juntos para ir por esos Que luego son los que la gente no pela Ya se cayó allá, mira, hay uno allá por el tipo Sí, es lo que veo que hasta allá hay Pero como que faltan No sé si desaparece la luz cuando caen, no Sí, desaparecen cuando, no, la luz se queda Desaparece la luz cuando alguien lo agarra Ah, mira, aquí vienen unos Sí, esos tres, voy para allá, voy para allá Porque luego son los que menos agarra la gente La mayoría se va a ir por los que ya cayeron Ah, mira, allá va Estrella también Bueno, ahorita me... Sí, lo pusimos en... Bueno, lo puse en la asistencia, pero pues ya sí vamos a ir por uno Oye, Estrella, acá, ven para acá, acá hay uno Ya, ya lo agarré, ya lo agarré Ven para acá, ven para acá Porque acá hay uno, pero es enemigo Ya estoy disparando yo a los misiles Sí, ya voy para allá para subirme contigo Uy, te está disparando atrás creo Sí Me subo, me subo Ahí está, ya me subí, ya me subí Vaya, no sé cómo se maneja esta A ver si botón potencial Ya, maté a uno Vamos por ese bruto Creo que puedes brincar y en el aire utilizar el desplazamiento ¿Dónde se fue? Aquí está uno abajo Ahí está Con los misiles Tómala Se dio un pisotón Ahí, ahí, ahí Y acá hay uno abajo Ah, sí, ahí hay uno arriba Ahí ya nos bajó No, si me quitó buena vida Ahí viene él, lo escucho ¿No tengo un arma ahí tú? No, tampoco Ok, vamos a ir por ustedes Ya, ya en otro de estos te falta Ok Ahora sí que yo voy tras de ti Porque no tengo nada Ah, un cofre Sí, un cofre ¿Tengo trasero? Sí, sí, sí Ahorita voy para allá Me estoy tomando un escudito Voy por ustedes El ambiente está tenso Pero ya tenemos armas No, tu vida está tensa No, yo voy con Estrella No sé dónde se fue Estoy arriba en el techo Ah, sí, ahí ya te vi Como estaba el enemigo por aquí Dije Hay que estar juntos Hay que... Oh, sí, escopeta Sí, aquí estoy peleándome con dos Ya, de frente Ya no tiene nada de vida Ya maté uno, ya maté uno El otro creo que huyó, eh Sí, huyó No, maté a uno Es otro Ah, entonces ya están los dos Sobrevivimos, Carlos Sí, ya me estoy viendo A ver, sobrevivió uno Porque el otro murió Sí Veo otro enemigo, veo otro enemigo A ver si lo puedo matar desde cerquitas Para... Ah, muere No, con lo que sea Sí, mientras lo rompa Sea pico o pistola Yo al principio lo estaba amasando con el pico Pero después un vato me empezó a... Me empezó a trolear y le empezó a disparar a los... A los de esos antes de que yo llegara ellos Y yo así, ah, maldito Y ya entonces mejor les empecé a disparar también No mueras, Carlos Porque ahí voy contigo Ah, tiene que ser... Atrás de ti Sí Yo le estoy disparando yo Ahí está, ese, ese, ese Se siente bien No, te mató No, no viste nada Nada Ah, voy a intentar agarrar una tirolesa A ver que también tengo que agarrar una Y ya que estoy aquí voy a agarrar una De hecho es que no hay tirolesa Ya agarré una, estoy en la planta de presión Hasta acá aparecí Voy a ver si puedo encontrar un cofre en la planta de presión Y es que también tengo que agarrar cofres en diferentes zonas Sí, ahí va a haber Sí, aquí no viene, no ha venido nada de gente Yo nada más, nada más me encontré una señal de stop Solo hay una o hay varias En donde hay más es en Parque Placentero, eh En Parque Placentero hay como unas ¿Qué será? Unas ocho Unas diez Ajá, unas diez Ocho o diez por ahí ¿No crees que es donde hay más? Para que ahorita en la siguiente partida caigamos por ahí También donde hay es en Palmeras Paradisiacas Pero ahí hay menos El señorío de la sal también Vale, acabo de ver un robot bugueado Acabo de ver un bugueado Ahí vienen los mecas Vienen los mecas a la acción De hecho tengo meca A ver, vamos a ver Voy a ver si puedo ir a las casas cabañiles A ver si de casualidad hay un Hay un este Se escucha raro el audífono de Carlos, ¿no? O solamente soy yo el que lo escucha raro No, se escucha Se escucha como con ¿Qué será? Como con Ay, se me fue la palabra No, no, no es eco No, no, no es eco Es como Parecido a interferencia Estática, algo así, ¿no? ¿Se sigue escuchando? Un poquito, ya no mucho Pero ahorita sí se escuchó mucho Pero ya no A ver, alguien dejó un cofre por aquí No, ya se llevaron todo Qué sad Bueno, sé que hay un cofre por acá A ver si No, al parecer ya lo agarraron también Ah, no, no, no ¿Los mechas todos los agarraron amigos o hay algún enemigo? No, todos son enemigos Digo, yo aquí tengo un amigo frente Por eso pregunto Y estoy en esa transmisión Está combinado Ratero Voy para allá Voy para allá Ya, vamos ganando Vamos ganando Sí Sí, eso es bueno Ahí está Si ganamos esta Aparte agarramos un meca al inicio Esta si va para YouTube ¿No? A la verga Ay, tiene escopeta a él Ya voy, ya voy, ya voy A ver, podría joder que aquí había alguien A menos que lo hayan matado Pues que arriba Si está arriba mejor para mí Toma la perro ¿Dónde, dónde, dónde? Ya lo maté ¿Ya? Ah, eso es todo Sí, también dice Yo lo maté Porque me está disparando bien chido acá Te me voy a esconder Porque me iba a tomar este escudo Pero Mejor bien protegido No, toma Tiene alguien más Está arriba de ti Va, a ver si te lo mato Peame, peame, peame Tomala Bueno No, ese sí me mató Sí, ese sí me mató ¿Y ahí ven todos los demás? Sí, empezaron a llegar un buen No importa, no importa Vamos ganando Todo bien, todo bien Pues yo estoy regalando Me están matando A ver si puedo encontrar otro escudo Creo que con un escudo más ya Obtengo la misión de De los escudos ¿Quién me está disparando? Ah, ese perro de ahí arriba No más, tiene muy buena pontería ¿Es el computador? Sí, no manches Un 200 Ah, el que destrie está en PC, ¿verdad? No, pero sí me está dando todos los disparos Y yo sí, vean, no man Y estaba bien lejos Estaba bien lejos Y me está dando todos los disparos Voy a morir A lo mejor era el mismo No sé Pero había uno que no fallaba nada Y me sigue disparando Me sigue disparando ¿Qué se cree? Ay, claro Voy a matar, voy a matar Ya me mató 165 metros me mató Ya no importamos ganando Vamos a ver si me puedo subir A alguna estructura Y disparar desde Desde abajo al enemigo Ah, por Dios Entonces a cierto punto Dejan de aparecer los brutos Ay Casi la mato Fue un cartellador Y me asusto Pobre Trump Ya lo maté varias veces El canal Quiero una parte a dos manos Con un rey matón estrellado Ya Uf, uf, uf Bueno, aún así vamos a ganar Pero Está tenso el ambiente Ya ganamos Ya ganamos puto , Smoke Tom Ya Ya Adiós Ya ¡Gracias!